¿Qué es la temporada? Pero aparte con los 212 municipios reciben capacitación muy especializada para precisamente saber cómo actuar en el caso de alguna contingencia. Los 212 municipios cuentan ya con esa capacitación, pero aparte tienen los elementos necesarios para en caso de una emergencia poder instalar algún refugio temporal en caso de ser necesario. Afortunadamente ahorita, si bien se han presentado ya algunas tormentas tropicales y frentes fríos, pero no ha sido necesario en el caso que a nosotros nos corresponde instalar refugios temporales o trasladar familias de manera considerable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!